Hoy estoy nuevamente recibiendo mi quimio, y muchos dirán, yo sacaré felicidad por ser una quimio, si realmente estoy recibiendo mi dosis de vida, y a la vez quedo el paisaje más hermoso. Y ver a mi hijo nuevamente luchando, haciendo lo que tanto ama, viendo a ese guerrero, mi superhéroe, entonces ese es un motivo de felicidad. Gracias.